Aquí andamos caminando por las calles de Zapachula, Chiapas, México amigos. Estamos a 30 de enero del 2021, digo 2022 perdón, me equivoqué. Y aquí ven mi hermano Chiaba caminando. Y después nos vamos a ir un poco más al norte, ahora sí. Ahorita venimos nomás para grabar aquí cómo está. Y esta por la calle de Zapachula, Chiapas. Vamos a ver, caminando un poco. Hace rato llegamos. Y luego venimos a caminar un rato y luego nos fuimos a donde nos quedamos. Y nos quedamos dormidos. Y después nos dio hambre y venimos a comer. Pero amigos aquí estamos comiendo pura probadita porque los tacos son como de... Y está bien chiquito, con una tapadera de Gerber. Nomás la carne se la enseñan y le echan carne. Y pues así nos da chance de probar varios. Ahorita probamos de ubre. De tripita. De bistec. Son los que hemos probado. Pero pues con bien poquita carne amigos. Casi nomás, nomás se la... Si fuera líquido se le embarraba nada más y ya. Hasta cuero nos da esas cositas. Pero pues bueno. Nada que ver con los tacos de Tijuana. Allá en Tijuana en los tacos estamos en la gloria. Aquí eran los taxis amarillos. Son los que hay aquí. Estamos caminando para acá. Y aquí era. Estamos por la primera oriente y poniente. Y vamos a ver. Vamos caminando. Caminando amigos. Quién sabe para dónde vamos. Pero ahí vamos. Comercial Dome de Tapachula. Mira. Pero está cerrado. Mira aquí están los iratacos. Dos por uno al pastor. Pero yo creo. Si aquellos tan chiquitos. Hasta dónde están como de una corcholata de Pepsi. Tortas al pastor. Chuletas. Kilo de carne. 290. Mira las tortillitas. Ahí están arriba. Están arriba las tortillitas. Pero amigos. No, no, no. Les digo. Por una parte está bien. Porque se hace cuenta que. Que prueban los tacos de todo lo que hay. Son tacos de cuatro. De cuatro tacos la orden. 25 pesos. Y pues. Casi es un taco. Y este. Entonces. Pues estaría. No está. No está nada mal. Al rato. Nos vemos. Vamos a ver a dónde llegamos. Acá por este lado hay un parquecito. Una placita. Es más. Le voy a dar hasta allá. No le hacen. Vamos. Hasta allá. Hasta la placita. Para ver. A ver que salen ahorita. Mira este árbol. Al parecer es mango. Este es el parquecito. Es un manguito. Pero ya lo cortaron. No quieren que salgan. Sí. Ya lo miré. Aquí la economía. Económica. Judith. Pero la económica. Pues no tiene nada. Porque están bien chiquitos. Y amigos. Aquí hay mucha gente. De diferentes partes. Cubanos. Hondureños. Este. Haitianos. Mexicanos. Por supuesto. De las ratas nos van a ganar. Yo creo. Porque son un montón. Hay una placita. Donde hay puros. Puros. Puros haitianos. Casi. Aquí está una. Taquería. El pastorcito. Y todos. Se llaman pastorcito. Porque están bien chiquitos. Los tacos. Aquí está el chica. Seguimos. Seguimos amigos. 15. Cuando viene carro. Nos pasamos. Aquí llegamos a la plaza. Pero amigos. Está muy descuidada la placita. Muy descuidada. Yo sé que no quieren ver esto. Yo sé que ustedes quieren ver la selva. Pero ayer nos venimos. Quería grabar el camino. Del camión. Pero amigos. Nos venimos de noche. Está bien noche la verdad. No pude grabar nada. Nada. Mira. Aquí está. Está la placita. Y allá. Que hay tacos. Está bien. No sé que serán. Ah. Van a estar artesanías. Dice. Y aquí está. Aquí hay hamburguesas. Al carbón. Dinosaurio se llama. Y artesanías. Ya se está sacando un selfie. Les doy una selfie con el DS. Con el celular también ya. Aquí alguien ya colgó los tenis. Mira. A Instagram. Ya colgó los tenis. Ya colgó los tenis. Ahorita hace rato vinimos y está haciendo un montón de calor. Que nos tomamos pura agua y nos llenamos con agua. Y ahorita ya probamos el pollo. Ya probamos los taquitos de la ubre. De tripita. De asada. Ah. Nos falta. Nos falta nada más la de la de adobada. Que eso no lo probamos. Pero más ratito la vamos a probar. Mira amigos. Le voy a dar una. Una 360. Ahorita. 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 Ahorita.